Johanna Arce del movimiento Marielena Cuadra dio a conocer que a unos 10.000 trabajadores de las amaquilas se les suspendió sus labores con goce de salario, producto que el huracán ETA dejó graves afectaciones, ya que la materia prima se trae desde Honduras. El sector de las maquilas es uno de los sectores más golpeados en Nicaragua. Con la situación del huracán ETA se dejó en vulnerabilidad, podríamos decirlo, algunas empresas de zona franca, entre estas el movimiento de mujeres Marielena Cuadra, hace un monitoreo responsable de la zona franca, que son los sectores más vulnerables con los que trabajamos. Tiene presencia en San Marcos, en Mazatepe y en Rivas, en este momento han suspendido hasta cierto punto las labores de los trabajadores a raíz de la situación de ETA, porque la materia prima de ellos viene específicamente de la planta de Honduras y sabemos que Honduras con el paso del huracán ETA se vio sumamente afectado. Y en este momento estamos pasando con la situación del IOTA, que es el huracán que acaba de afectar grandemente Nicaragua, afectando la región del Caribe. Siempre hay un estado de vulneración de los derechos. Arce dijo que producto de los huracanes los precios de los productos van a subir y los más vulnerables son trabajadores del sector maquila. Recordemos que esto del huracán no solo conlleva una crisis que las familias nicaragüenses necesitan apoyo, ¿verdad?, por la situación que se está pasando, sino también que se viene a generar una situación donde los precios de los productos también van a subir y los sectores más vulnerados en este sentido son los sectores de Zona Franca donde se tienen los salarios más bajos. Nosotros como Movimiento de Mujeres Mariana Cuadra seguimos haciendo este monitoreo. Hasta el día de hoy tenemos 17.000 desempleos en el sector de la Zona Franca y se espera que en el transcurso de que vayan pasando los meses va a ir en aumento, lamentablemente. Esto conlleva que hasta un 50%, un 50%, ¿verdad?, son despedidos hombres y mujeres. Sin embargo, las mayormente afectadas son las mujeres, ¿verdad?, porque siempre son las que están pendientes del cuido de los niños, que son las que están pendientes del cuido de la casa. Y si bien es cierto, en la región del Pacífico, en el caso del huracán Iota, no tuvo la grande secuela o las grandes afectaciones. De alguna u otra manera afectaron, ¿verdad?, las familias nicaragüenses, porque prácticamente todo Nicaragua se vio inundada por el paso del huracán y esto afecta a los sectores más vulnerables, que son las mujeres que están en la Zona Franca. Noticias 12, Darlen Telles.